Corte informativo Notimex Jefes de Estado y de gobierno de 60 países participaron en el homenaje que se rinde en la Plaza de la Revolución al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien falleció el pasado viernes en La Habana. Las autoridades colombianas concluyeron las operaciones en la zona donde cayó el avión con 77 ocupantes en el departamento de Antoquia, en el noroccidente de Colombia, después de recuperar todos los cadáveres. Los inversionistas internacionales tienen interés sobre México, sus reformas y sobre su presente y futuro, destacó el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mitt Curibreña. Por cuarto año consecutivo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reconoció la labor periodística de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, por la difusión en Internet de la información de este organismo autónomo. Grandes clubes de fútbol de Brasil ofrecieron jugadores al chapecoense para la próxima temporada y pidieron a las autoridades que garanticen la permanencia del modesto conjunto en la primera división por tres temporadas, en un gesto de solidaridad en reacción a la muerte de la mayor parte de la plantilla en un accidente aéreo. Entre anécdotas sobre la genialidad y polémica personalidad del cineasta estadounidense Stanley Kubrick. Su hija, Katarina, presentó la exposición en honor a su padre, que albergará por cinco semanas la Cineteca Nacional, luego de exhibirse en ciudades como San Francisco, Monterrey, Seúl, Toronto, Cracovia, Ámsterdam y París, entre otras. Noticias, reportajes, streaming y contenidos exclusivos de la cultura en el mundo se pueden apreciar en la nueva aplicación App Noticias N22, donde el cibernauta podrá ingresar desde cualquier dispositivo móvil o tableta a través de Google Play o sistema iOS. Comunicación global.